Este club tiene una importancia capital. En ese sentido, retirar el agradecimiento. Como dije en la última prueba de prensa, independientemente de todo, nosotros estábamos eternamente agradecidos a Trimal, porque sin duda nos hablaron de la situación más crítica que este club ha tenido en toda su mandadura deportiva. Y deseamos más, decíamos que el viaje había sido y estaba siendo sumamente cómodo porque hay a veces imágenes que reflejan más que mil palabras. Yo recuerdo imágenes, por ejemplo, del partido de Interview 1, donde ni tan siquiera usamos una palabra, la cara que teníamos todos, y cuando tú ves esa cara ves que están sufriendo tanto más que tú. Y en ese sentido, reitero nuestro agradecimiento de corazón a Trimal y a sus gentes por esta apuesta tan decidida, por un modelo muy concreto que quizás no vaya a lo efímero, sino al trabajo coherente, que a veces pasa un tanto desapercibido, pero que mantiene una línea regular firme y creyendo en unos propósitos y en una línea de trabajo que normalmente va suscrito. Esa pizca de suerte la hemos encontrado también con la comprensión de esta entesa que para nosotros es fundamental, fundamental para que este sueño verde continúe un año más en esa línea de coherencia y de identificación de valores. Y la verdad es que la negociación ha sido la más original y sencilla de toda la andadura de este club. Y en ese sentido, pues como digo, el contar para este viaje tan bonito que empezó hace tantos años con gente que entiende, sufre y disfruta de lo que hace el club, pues es un lujo. Es un lujo.